¿Cuál habrá sido la nueva opresión que han detectado los de Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez? ¿Qué ha hecho el partido de Teresa Rodríguez, Adelante Andalucía? El ridículo como ya nos tienen acostumbrados. Vamos a repasar algunas de las polémicas de este partido y vamos a ver con qué nos han sorprendido ahora. Para quien no sepa qué es este partido, cuál es exactamente, es el que tildó de nuestros niños a los menas. Los menas. Por favor, no le llamemos mena. Los menas son menores extranjeros no acompañados. Les gusta decir mena porque así se nos olvida que no son otra cosa que niños y niñas solos. Niños y niñas solos. No puede haber más cobardía que el que se enfrenta a un niño o a una niña que vive solo. No puede haber más cobardía ni más crueldad. Que son nuestros niños y nuestras niñas. Esos niños y niñas están bajo nuestra tutela. Ah, o sea que son tus hijos. Son tus niños, Teresa Rodríguez. Ya están bajo tu tutela. Entonces tú has de ser el responsable de esto. Tres de cada cuatro menores detenidos en Madrid son menas. Pero no es de esta polémica vieja de la que hemos venido a hablar. Hemos venido a repasar todo lo que tienen en su haber hasta llegar a la de hoy, que es la cereza al pastel de las cinco herencias de este partido. Convengamos que las series de animación han venido depauperándose con el paso de los años y que han perdido calidad. Sin embargo, alguna buena queda y puedes confiar en ponérselas a tus hijos sin que les enseñen nada raro. Y una de estas es La Patrulla Canina, pero se conoce que a los de Adelante Andalucía no les agrada esta serie. Teresa Rodríguez carga contra La Patrulla Canina, la exitosa serie de dibujos animados. La portavoz de Adelante Andalucía ha levantado un gran revuelo después de denunciar la falta de personajes femeninos en la mayoría de series animadas. Se conoce que a Teresa Rodríguez de Adelante Andalucía le gustan más esas otras series que están haciendo ahora, mucho más modernas y adaptadas a nuestros tiempos donde va a parar, en la cual los bisontes son no binarios. Sí, sí, habéis oído bien. Y de esta forma ya le van metiendo a los niños desde muy pequeñitos en la cabeza que el sexo es una construcción social. El walkismo toma Netflix y Disney. Bisontes no binarios, un Drácula bisexual. Hoy en día, si un padre quiere leer un cuento a su hijo o ponerle unos dibujos en la televisión, deberá antes hacer un estudio pormenorizado de cada hoja o de cada fotograma. Mi corazón dice que, como me siento más a gustos usando el nombre de Fred, porque soy no binario y Fred es el nombre que más me va. También uso ella y ellas porque cuando me llaman ella o él, no siento que sea lo correcto, dice el bisonte. Muchísimo mejor que La Patrulla Canina. Porque soy no binario y Fred es el nombre que más me va. Y también uso ella y ellas. Por supuesto que sí. Pero la cruzada de los de Adelante Andalucía no tiene que ver únicamente con lo que ven nuestros niños o de quién son hijos. Parece que los menas son todos hijos de ellos. También se inventan idiomas. Adelante Andalucía hace el ridículo con un programa electoral escrito en Andaluz inventado. La formación de Adelante Andalucía está inmersa en la pre-campaña electoral de cara al 28 de mayo y entre la presentación de candidatos y programas ha querido impregnarse de todo el andalucismo del que hace gala y le ha asestado un golpe mortal a la gramática de la lengua española. El partido de Teresa Rodríguez ha presentado en la localidad sevillana de Dos Hermanas un programa electoral escrito en Andaluz y los usuarios de las redes sociales no dejan pasar la oportunidad de hacer bromas al respecto. Alguno describe como un meme de 40 páginas, no es para menos porque lejos de defender el andaluz, ponen en cuestión la formación de los andaluces que leen y escriben perfectamente el castellano pero le imprimen su particular acento dependiendo de la provincia. Y es que el texto empieza así. El programa electoral de Adelante Andalucía de Adelante Andalucía nuestra oa derruta palo próximo cuatro años de legislatura está vacado en el repeto a la vida humana y a la biodiversidad en la asunción de lo finito, de los recursos esto es imposible de leer cuando además en cada región de Andalucía hablan de una forma muy diferente no tiene nada que ver cómo hablan en Jaén con cómo hablan en Córdoba o en Granada y con este tema han dado la matraca más veces. La extrema izquierda andaluza reivindica el andalú en el Senado la senadora Pilar González del partido de Teresa Rodríguez ha asegurado que hay una propuesta para una ortografía en andalú la extrema izquierda nacionalista andaluza representada en las instituciones por Adelante Andalucía sigue en su empeño de dotar a la región de una lengua propia a la imagen de otras comunidades autónomas y así comenta la senadora de Adelante Andalucía esta ideología del nacionalismo lingüístico español lo aprovecha para asignar a la lengua castellana una serie de bondades que en realidad se derivan de una convergencia de circunstancias socio-históricas contingentes y no de ninguna supuesta superioridad de esa lengua sobre las demás lenguas del Estado español pero aquí hay un pequeño problema no existe el idioma andaluz sí que existe un dialecto con distintos acentos pero no tiene sentido elevarlo a la categoría de idioma y la última polémica la que han protagonizado estos días ¿con qué creéis que tiene que ver? ¿con el machismo o con el idioma andaluz? pues ha tenido que ver con lo primero Adelante Andalucía sostener una puerta a una mujer por el hecho de serlo es machista a los hombres que me estéis viendo si detrás de vosotros va una mujer tenéis que cerrarle la puerta a las narices no me sean machistas y si sois mujeres no esperéis ningún acto de caballerosidad eso sería oprimiros es mucho más respetuoso donde va a parar que os cerremos la puerta lo más gracioso de todo esto es que si se viralizara un vídeo de un hombre cerrándole la puerta a una mujer raudas y veloces las feministas correrían con las de Adelante Andalucía también en sus filas a protestar por el machismo el patriarcado y la misoginia pase lo que pase todo va a ser machismo pase lo que pase siempre se van a sentir oprimidas pase lo que pase siempre se van a victimizar Maribel Mora portavoz de Adelante Andalucía ha aprovechado la polémica contra el actor José Coronado para dar su opinión sobre el machismo en este sentido considera machista un piropo no deseado o sostener una puerta a una mujer por el hecho de serlo y dice lo siguiente desde aquí vamos a optar por una breve explicación un piropo no deseado puede incomodar a una mujer y eso sí es machista sostener una puerta a una mujer por el hecho de serlo y no un hombre es machista y así podríamos continuar hasta el infinito y lo gracioso de todo esto y lo más gracioso de todo esto es que mientras critican hechos que se reservan únicamente a las mujeres como sostenerle la puerta defienden otros también reservados a las mujeres como cuotas cupos y subvenciones esto se trata de victimizarse pase lo que pase y buscar cambiar las cosas porque sí veíamos que algunas personas consideraban que el programa de Adelante Andalucía era un meme de 40 páginas por cómo estaba redactado yo no estoy para nada de acuerdo el partido en su conjunto es un meme en sí mismo a los niños de los demás les quieren poner no sé qué de bisontes y prohibir la patrulla canina porque es machista a los menas los consideran sus hijos también se inventan idiomas que seguramente sea para subvencionarlos y crear toda una suerte de chiringuitos institutos y observatorios y dicen que sostener la puerta es una machistada como la patrulla canina y cuando yo veo estos partidos viendo los problemas reales que tenemos los españoles no puedo sino maravillarme de la desconexión de estos políticos con la ciudadanía porque se preocupan de auténticas tonterías como sostener la puerta o los dibujos animados cuando deberían trabajar en solucionar los problemas de la gente de a pie luego dicen representar a la clase trabajadora pero de estos asuntos solo se preocupa alguien con el estómago lleno son revoluciones de pijo progres que buscan sentirse especiales e irreverentes peleando causas perdidas pero más especialmente me llama la atención como siempre nos intentan enfrentar con el caso de sujetar la puerta está claro el viejo enfrentamiento hombres y mujeres que predica el feminismo pero en el caso del invento del idioma andaluz yo me imagino que lo que buscan es replicar lo que ya tienen en Cataluña un muro endolingüístico que divide entre catalanes de primera y charnegos de segunda que además serviría para estirpar toda la riqueza dialectal de las distintas formas de hablar el español que hay en Andalucía una comunidad que consta de ocho provincias y por lo tanto tiene muchísima riqueza cultural y es que la izquierda vive del enfrentamiento y peor todavía en base a problemas imaginarios que se van inventando así que ya sabéis si os encontráis algún día con Teresa Rodríguez por el amor de Dios no le sujetéis la puerta que se enfada Linze TV Política y Noticias